¡Suscríbete al canal! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! 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 mi madre. Y no fue preparada. Ay, mi papá, pero ¿y qué fue, loco? Pero Vinita fue a romper de una manera. Oye, Algo. Ustedes saben que a mí no me gusta salir en la entrevista, lo mío es detrás de cámara. Pero es una entrevista especial. Señores, señores, es una entrevista especial. Para los que no lo conocen, ese Tito Ra, señores. Tito Ra. De la Sánchez Quiquella. Conocan a ese señor. A vos, que hable ahora. A vos. Dale ahí, Tito. Mira, oye algo. Yo te dije, si una entrevista especial como esta, para mí, yo estoy aquí. Porque para mí es un placer tener el chinito. Yo creo que lo recibamos ahora con otro fuerte aplauso. Viene. Duro, duro. La calle del Quiquella. Si un hermano tuyo, el Quiquella está aquí, tú tienes que salir. Y todo lo que tú dices. Una pregunta para comenzar. Ya que tú mencionaste a Volcano, en un rap. ¿Cuál es tu participación en esa compañía? Volcano es mi familia, bro. Como yo siempre digo, tenemos una hermosa familia. Hay creador también, el del Quiquella, del bloque mío. Hay, somos hermanitos desde hace mucho, desde siempre. Desde cero. He trabajado en muchos proyectos de la mano de él. En el tiempo que yo estaba retirado, fue el que me agarró y me dijo, ven acá, que tú eres demasiado duro. Ven a trabajar música conmigo. Formó la compañía Volcano. Ahí estoy trabajando como compositor. Estoy trabajando con Bass Breaker como coproductor. Y nada, también soltando mis canciones. Al final, he soltado un álbum. Tú trabajas, tú estás firmado por esa compañía como compositor. Como compositor, trabajo con ellos y también me hacen las distribuciones como música. O sea, que tú le ha compuesto compuesto música artista de renombre. No lo tiene loco. Sí, claro, un par de gente, sí. ¿Se pueden decir a un par de gente que tú por lo menos le has escrito un par de canciositas? Sí, claro. Te vas caliente de una vez. No, pero claro. Oye, esto es para que la gente conozca, con pa y que en caca. Bueno, lo primero que se hizo fue una colaboración entre Carlos Moore y musicólogo. Se llama La Carta. La letra de musicólogo no la escribí yo, solamente lo de Carlos Moore. Ok. Luego de ahí se le hizo una canción a Osmani García, que es el de... el taxi era. Una vaina así que hizo con pitbull. Yo le paré el taxi. Exacto. Le hice una canción que se llama El Bomper a ellos. Luego le hice una a Gaila Veras Goico y Poeta Callejero. Yo le he trabajado alguna... alguno verso a Bulín. Le he trabajado... Bueno, con quien estoy trabajando principalmente ahora es con Rosalía Rubio. ¿Oyeron eso? No, no, ya vi. ¿Oyeron eso? No, no, pues yo supe... Yo supe de un tema... Rosalía Rubio. Eso le iba a preguntar a él. Yo supe sobre lo del tema de él y Bulín. ¿Qué es lo que es con ese tema? Que no lo he visto, que ha salido, que lo han tirado. Háblame un poquito sobre eso. Cuando hicimos ese tema, Bulín empezó a tener problemas con su antiguo manejo. Fue en el momento que Bulín tuvo la baja. La baja. Y aparte también Creador. Estaba teniendo unos problemitas y de ahí fue que comenzó Vulcano Music. Ahí fue que decidió empezar Vulcano Music. So, debido a que la dos... La compañía que iba a mover todo y también el artista estaban los dos en una baja. El tema como que se quedó ahí y no caminó. Dime algo, una pregunta. Yo te vi... Pues yo vivo, tú sabes, brechándolo. Te vi en... En un campamento en La Romana. Ah, sí, en Punta Cana. En Punta Cana. Háblame un poco de eso. Eso fue un campamento de Vulcano. Estábamos ahí la familia entera. Allá estaba Rochi, Bulín, Sequi. Sí, vi a Rocha, Sequi. Frankeli MC. Estaba Chocofey por allá. Chocofey, sí. Muy duro. Estaba Chiquiel de la Vaina. Rosalí Rubio. Sí, vi a Chiqui. Bassbreaker estaba allá. Nos visitaron. Hace el Rulay visitó por allá. Visitó también el Aparato Negro. Muy duro. Una pregunta. Háblame de tu aporte ahí. O sea, lo que yo quiero saber sobre el campamento porque no he tenido la dicha de ir. Tú le trabajas directamente a uno o se fluye y tú le puedes poner una idea que la trabajan entre todos o un grupo o otro. Sí, en realidad cuando se dice campamento es que todo el mundo va a aportar ideas para los productos y así son. Ya, para los productos de la compañía Vulcano Music completa. Yo me acuerdo de ese campamento. Exacto. Creo que me acuerdo de ese campamento. Antes de los premios... Creo que Leo... En los mismos premios hit. Ajá, en los premios hit. Estabamos ahí a la par. Creo que Leo R.D. creo que estaba allá también. No, no estaba con nosotros. Sí, él estaba allá. Él estaba en otro campamento. Sí, en otro campamento. Una pregunta. Yo no sé inglés, pero yo sé que tú el que hablas so, so, es porque hablo inglés. ¿Por qué tú dices so? Explícame eso. No, es que él... Oye, óyeme. Para mí, para mí, ¿tienes muchas canciones en inglés tú? ¿Tienes un par de cancioncitas en inglés? No, yo pongo barrita en inglés, pero todavía no he escrito una canción full en inglés. Ya. O sea, pero tú eres bilingüe. Sí, claro, claro. Yo creo que... Ah, no, pues ya, ya. Ese, ese, tu pregunta te ha contestado ahí. ¿Te atrevería a componer una canción en inglés a un artista? Sí, claro. Claro que sí. Es que ya el tipo está, el tipo, oye, el tipo está desde cuando se guerreaba, ¿verdad? Que te iba a preguntar, la relación tuya con el pop, ¿cómo sigue realmente? El pop y yo somos hermanos. Uy, loco. El pop incluso, incluso, en los mismos tiempos que estábamos, dique, con la tiradera y la chelcha, en esos mismos tiempos iban a ser mi primer hijo y en esos tiempos de la chelcha y la tiradera yo tenía al pop como que iba a ser padrino de mi hijo y de todo. ¡Ah! En verdad, tú sabes que hay guerras que se van personales, pero hay muchas guerras que son... Son guerras liricales, nada más de verso y vaina. ¿Para medir? Pero eso no... ¿Se fue personal o no? No, nunca. Ah, ok. El pop y yo siempre... Lo mío nada más fue guerra lirical. Ah, ok, ok. Sigue la hermandad. Tú sabes que cuando me dijeron que él venía para acá, yo busqué en las redes sociales, lo estuve estudiando. Tu relación con Joa, ¿qué significa él en tu proyecto? No, Joa, no, no, para nada. En realidad, lo de Joa fue nada más lo que pasó en derremate y todo. Pero sientes tú que te dio un arrempujón. No, porque es que todito estábamos ahí. Claro, para esos tiempos, para esos tiempos realmente de cuando derremate y creo... ¿Cómo se llamaba el programa ese? Dímelo rapeando. Fue uno de los que ganó realmente ese concurso. Ese tiempo fue como que comenzaron realmente los urbanos que están ahora mismo sonando. Tú eres viejo escuela. No, es vieja escuela, vieja escuela, papá, vieja escuela. ¿Qué es lo que tú crees? Pero Joa y yo nunca, nunca hemos tratado, después de ahí, nunca hemos tratado de que personal ni nada. Pero tú eres amigo personal de su compadre Lapi. Amigo personal, amigo personal, de que así, así, así. No, pero sí te puedo decir que el Lapi es muy bacano. Yo te vi hace unos días en un video con el Lapi y Rosali. Han habido acercamientos, han habido acercamientos con el Lapi. Sí, sí, sí. Muy, y te puedo decir algo. Musicalmente hablando, musicalmente hablando. Sí, sí, sí. Hace una semana que él subió un video, el Lapi subió un video, Rosali, Chinito, Rosali Rubio y Bass Breaker. Estaban los cuatro ahí. Trabajaron un par de temas, Rosali y el Lapi. Y como yo le compongo a Rosali, estaba ahí. Ok. Y de verdad, el Lapi es una súper persona, súper educado, atento. El pana es un caballero, el pana es bacano, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Una pregunta, escúchame, una pregunta. Tú estás haciendo muchas preguntas, oíste. Ella no sé que tú digas que tú le escribes. No, yo creo que no. Ok. Porque ella misma lo dice. Ok. Chinito, Chinito, vamos a rapear. Vamos a rapear, vamos a rapear. ¿Qué es lo que es? Chinito. Nuevo talento freestyle. Esta se llama Yes. Mete mano. Dice, dice, ajá. So, yes, uno, dos, tres, probando. Fedez, UPS, yes, chipeando. Tu zorra aprendió inglés, piloneando. Yes, 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 mientras yo le estoy dando. Y lo maté, rest in pieces. Chinito is the best, no soy yo quien lo dice. Siempre fresh flow de otro país. Hey, mi modafucka, papá Dios me bendice. Y cero mata cero cero, solo habla el dinero cuero. Si el talento fuera cuarto, en tu cuenta tuviera cero. En la cocina parcero, soy quien atiende el caldero. No está el fogón del guero, pero frío como subcero. Caliente como brasa, moviendo la masa, que te manda la nasa. No guasa, pruebe esta melaza. Lo que pasa, pais, es que no se conforman con lo tuyo. Por eso escupo, hasta que se prenda el fucking estudio. Yo me quedé con los fanáticos tuyos, es que no tiene corte, la droga que yo distribuyo. Si te pasas te apoya, tu perro lo apoya. Mira como fluyo, te vio lo tapullo. A tu corillo, a tu ego y a tu orgullo. It is Lucy, juicy pussy, na jacuzzi. I know the day, I know the pussy. My nigga, you see que me estoy viviendo la novela. Más cuarto que pa' ti, y en el concierto es barbarela. Y quieren saber de cuál me di, quieren saber a cuál le di. Esto no te sale, vi, pásate, te voy a partir. La traemos de Jamaica, la metemos por Haití. El instrumental abrió la pata, y bueno, lo metí comercial, y underground. No te lo asustado, no duran ni un round, pum, pan, no cao. El cañón se va allí, ten mucho cuidado, que no son punchlines, son trompones de paquiao. Y tú terminas noqueao. Chinito, 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 ya que tú eres tu compositor, y toda la vaina, la, es como, o sea, en qué realmente que tú vives pensando siempre, para que te fluyan las ideas, para tú escribir, porque ya un compositor, siempre tiene que tener la mente fresca, para poder componer, para poder componer canciones tuyas, y poder componerle canciones a otra persona. Sí, sí, eso es real. Yo, yo diría que es lo que impide la vida, lo que tú vas viviendo, vas aprendiendo, vas viendo, vas escuchando, con quien tú te juntas, y, qué sé yo, desde chamaquito, la música siempre me ha hablado demasiado, entonces, los instrumentales me hablan. Ya. Una pregunta. Que es lo que. Ya que tú le compones a varios artistas de renombre, y, ha tenido buenos éxitos, ¿no piensas tú, eh, poner tu propio, ¿cómo te digo? Mi propia carrera. Exacto, y lanzarte profesionalmente, profesionalmente como artista. Claro, de hecho, yo lo estoy haciendo, y Vulcano me distribuye. No, porque yo, yo recuerdo que tú eras señor Joseph antes, ahora es después porque pusiste Chinito. Chinito. ya realmente, ese es tu nombre, ya artístico, ya para tú meter mano duro. Claro, porque Chinito es, es el sobrenombre del barrio. O sea, a mi papá le dicen chino, yo Chinito. Entonces, igual que Joseph, mi nombre, yo señor Joseph, no me gusta tenerlo muy lejos de mí, de mi personalidad, como yo soy. ¿Por qué no te quedaste con señor Joseph? Porque cuando me retiré, toda la energía, y todo lo que estaba alrededor de señor Joseph, era bacano, sí, pero después de la retirada, como que estaba trayendo mala energía. So, fue un consejo también de creador, que me dijo, ¿por qué tú no te cambias el nombre, y trae algo más fresco, pero dime algo, escúchame, pero ya tú tenías un nombre hecho. Y no es eso, te digo que, que, por ejemplo, la palabra Chinito es más común. Sí. Que la puede tener otro artista. Claro, señor Joseph, señor Joseph, se ve como un poco más fuerte realmente. Y que ya, cuando tú dices, aunque Chinito es más, comercial, más comercial. Pero cuando tú dices señor Joseph, ¿saben quién es? Sí, claro. Dices Chinito, ¿cuál? Ah, señor Joseph, ok. Es real, es real, es real. Eso, eso es verdad, eso es algo como que me lo ha dicho muchísima gente. O sea, la transición no es fácil de un nombre a otro. Eh, bueno, no es tan fácil por, por la reacción de la gente. Exacto. O sea, tú el que me conoce, y mucha gente que, que me ve en la calle y me jale, yo sí que lo que sí, yo tengo un proyecto de Chinito, ¿y por qué no te quedaste con señor Joseph? O sea, el nombre tuyo y vaina, pero, realmente, Chinito es algo nuevo, comercial, dejando mucha energía negativa, que, que en el momento que me retiré, cuando era señor Joseph, se sumaron, yo decidí dejar todo eso atrás, Ya. Toma lo bueno de cuando señor Joseph, y usalo ahora con Chinito. Ya. Chinito. ¿Qué es lo que? Mete mano. Da la suelta. Este, este es el intro de, de mi alum, se llama orgánico. Ya. Sí, 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 sí. Ya ustedes saben, señores, lobo talento freestyle. escupo y lo pongo rápido, aunque yo voy despacio, pa' rapia como tú, yo mejor hago silencio, dicen que soy el final, claro bro, desde el inicio, lamentable que esta mierda, ya no es arte y es negocio, por eso es que hoy en día, tan pegado, tanto sucio, en el estudio soy el rey, la cabina en mi palacio, cojo un beat y es pa' darle una pela, tú esto necio, una droga exclusiva, pero tengo a mucho envicio, le falta talento, aprenda de esto, venga socio, en el mundo de la pampara, no entienden a confusión, dicen que no estoy de tiempo, maniga, no soy un tacio, la intención no es la fama, eso lo mete el riesgo, yo no soy yo, en mi discurso el que se hizo vitalicio, hago esto hasta sin querer, así es que paso el ocio, cuando te quiero represento, el Kikeya es arroz sucio, la belleza del diamante, la dureza del topacio, ando a la interperie, y tu cabeza tiene precio, soy explosivo plástico, se cuadro en tu edificio, el B, el Ecuador, y yo el sol en equinoccio, y tengo a tu esto falso, chupándome el prefucio, traigo rimas vestidas con elegancia, sin ropa de marca, esas no son mis exigencias, feliz con lo que tengo, lo mío no es la avaricia, flow exquisito, como el fino wiki de Kosia, aplicándole en el rap, como Putin en Rusia, contagios como el COVID-G, llamen a la ambulancia, que traje sabiduría, desde la antigua Grecia, están abajo haciendo 20, y esto no es la milicia allí, tu letra de tus instrumentales, se divorcian, esto es rap negro, lo suyo es rosado fusia, por eso es que de ustedes, guardamos la distancia, si no se improvisaba, yo improviso la experiencia, tratan de llegarle al flow, a la mitad se asfixian, fluyo como un tiburón, en el medio del ocean, hace años, que el rap y yo, contrajimos la angustia, universal bro, yo universal bro, la inspiración de otra galaxia, yeah, bárbaro, 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 en la primera temporada yo he tenido un pensamiento un poquito él se recuerda un poquito cerrado y ahora mismo yo no te puedo decidir que con quién yo no grabaría yo pondría si a un artista que llega la oportunidad de grabar porque hay algo hay cosas que tú haces porque lo sientes porque te fluyen a fulano es duro ven vamos a meternos al estudio aunque no lo conozca nadie ¿verdad? pero en mi posición si un artista que no tiene que el talento que yo le pueda rendir un respeto a su talento pero tiene un nombre y hay un negocio de por medio y hay que hacerlo hay que hacerlo tú me entiendes porque hay que comer yo decía yo no grabaría con fulano porque no está ahora cualquier oportunidad que llegue si me va a sumar mi carrera y si me va a generar los chelitos grabamos tratamos de que el tema quede lo más duro posible para algo yo escribo y estamos al estudio y yo de todo la vaina una pregunta y escúchame en la primera temporada mencionaste algún artista que ahora mismo está allá a nivel mundial o con buena música si 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 fruto diría yo de la inmadurez de ese momento no había no acuérdate acuérdate chinito que que para ese tiempo esa persona realmente señores vean el primer video para que chinito sepa de quien para que la gente sepa de quien habla chinito realmente pero realmente en ese momento él estaba viviendo la vida loca realmente tú me entiendes ahora hay un manejo un manejo artístico y realmente eso es lo que vende y yo me di cuenta de que de que yo puse un huevo y tengo que decir así normal tú sabes por qué porque no hay una gente no hay un artista aquí en RD que lo quieran más que al Cherry ya lo he mencionó el nombre el Cherry hizo lo más amado que es aquí sí es una realidad y yo te voy a decir algo en esos momentos yo decía el Cherry no tiene talento pero yo me di cuenta de que él tiene otro talento y el carisma que él tiene y ha sido la misma respuesta de parte mía y él es así sí yo no conocía de cómo él era yo solamente oía el nombre y la bulla y la red y la loquera y la loquera cosa que muchas personas no saben bueno ya muchas personas lo saben el Cherry le escribía a muchos artistas de renombre que hoy en día son internacionales claro que por eso quizás muchas personas exacto quizás muchas personas no lo conocen no lo conocían en ese tiempo y mira quién el Cherry ahora ya claro yo tengo sin coro sin coro ahora mismo yo le tengo un respeto bacán igual yo te tengo una pregunta que no se puede quedar veo que tú tienes un álbum cantaste un verso ahí háblame de eso de orgánico 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 ¿por qué orgánico primeramente? por lo por lo orgánico y fácil que hicimos todas las canciones y por porque tratamos de mantenerla con unos colores más naturales más de instrumentos naturales se invitaron guitarritas se invitaron se invitaron guitarritas en vivo papá se invitaron en vivo ese hombre está con la gente de Vulcano manito que es lo que tú crees se hicieron muchas fusiones por ejemplo orgánico orgánico lo que yo solté ahora es una fusión de hip hop como con jazz se hicieron fusiones con reggae jamaiquino violador una vaina otro nivel se hicieron fusiones con pop rock con solo de guitarra y de todo o sea lo-fi de todo yo hice siete canciones que tanto la instrumentación ajá la instrumentación como la forma que surgieron las canciones fue súper orgánico y decidimos ponerle orgánico una pregunta ¿por qué un álbum? y no tirar varios sencillos porque yo siempre he sido como antisistema y yo no yo no corro como corre el sistema tú me entiendes como japeros vieja escuela el álbum el álbum salió el 15 de octubre todavía no le he hecho video ni nada pero si el primer video se lo hice en el 2022 ahí es que vamos a comenzar a promocionarlo ¿me entiendes? otra pregunta por ahí mismo para uno de esa línea ¿por qué si ahora mismo tú sabes que lo que más se escucha el dembow y eso es lo que más se está internacionalizando ¿en ese álbum hay algún dembow o no piensa grabar el dembow? claro yo tengo un dembow durísimo con Chiqui el de la vaina y con J.O se llama quemando ¿salió? no, no ha salido estamos planificando dando una primicia ahí no, no es el primer dembow tampoco pero yo no estoy cerrado el dembow pero no no hay primicia no hay primicia tú eres tú eres más rap tú eres más rap que dembow y que otra cosa claro loco es que me ha muerto en el rap ya me ha muerto en el rap el dembow es su amante ya pues vamos a rapear entonces vamos a rapear entonces dale, dale, dale señores Chinito nuevo talento freestyle mete mano Chinito este también es del álbum de orgánico esta se llama la aire viene mete mano eh, eh, eh light it up para los tigres para que lo prendan chinito dice, dice yeah hey haters adivina quién está aquí el que lo tiene en taqui a.k.a. baja panty los ojitos chinos como Jackie yo aquí me doy todas las viajeras sanki punky ya no se dé problema ni dilema mi problema es un dilema en un trío con la rubia y con la morena la rubia se de crema y de crema me llena la morena por eso es que los demas me tienen demas a mi mamá le dicen nena y tengo pila de nena que dicen que quieren dame mi mamá espérate que ese no el tema el tema es que lo dije y tú en mi cuenta cada día aumenta ma' shit pa'l carajo tu lujo estoy puesto de china a esta cotorra yo le saco el jugo stop it drop it let it go frozen doce dándole que todo sea tu el que force entonces bitches haters nichers paper switcher pa' subir el switcher oh like coke smoke like dope cause I'm so high fuck ma' nigga light it up yeah ma' nigga aprendelo hey yeah yeah ma' nigga light it up hey dale fuego ma' nigga aprendelo hey y si lo aprendiste pásalo ah si me paso me devuelvo estoy de acuerdo que mis rimas locas tienen estos locos cuerdos con lentes por si crío cuervo ustedes tienen en el casco dos ratones jugando nintendo se me apaga lo prendo tarima que me subo tarima que yo enciendo hey su cotorra no la entiendo se vive en una movie pero nadie la está viendo y no no hay droga lo que yo estoy promoviendo estoy hablando mierda yo no lo estaba entendiendo ahora si que lo comprendo en estos versos pura droga lo que estoy vendiendo so prende date un pase de frase con clase que hace que el perico sepa hace mientras uno hace que me sienta miedo toda la base rompo los compases y pa'l que se pase cuando pase haremos que fracase tú quieres brillar mucho te apago las luces eh mala mía si ya te la puse mala mía si tu perra anoche me gritaba que no abuse nooo y pa' quien es eso no no sé bárbaro 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 tú improvisa tú improvisa chinito claro que tu crees si le mencionamos un par de tulpene del género viejo escuela el improvisador y la improvisación el va diciendo su cosa bien de esa persona o su cosa mala vamos a improvisar en bien y en mal mete mano ahí dale empieza yo dale uno joa yo 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 ah ah deja que entre el beat pa' que yo fluya así el quiere que yo hable de joa el super en sí rapeamos y chipeamos en dímelo rapeando lo malo es que rapeamos dos veces y yo estaba ganando después estaba sentido hablando mierda en entrevista no importa manito te enropeé encima una pista pero como quiera está todo frío tú sabes te llevamos porque eres rapero entonces tú eres de los míos ah lápiz consciente que tremendamente el que tiene de cabeza a toda esta gente el papá del rap aunque yo soy improvisando ah aunque yo siempre estoy rapeando y controlando nega yeah yeah esto es vulcano music yo disparo letras por la boca como uzi nega y siempre yo me como un pussy lo más duro que hay en el país se llama vulcano music yeah yeah tírame un ponchi ahora el loco quiere que yo le hable de rochi rochi es muy duro my nega ozi tiene una barra que no le llegan son unos fucking braulio fogón ey el braulio fogón di 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 y por eso estoy aquí nega si el fogón es fogón tú sabes como es ey braulio fogón la está aplicando como ay ajá ajá pa que te asombre el chamaquito rapea como los hombres y ya tú sabes pa que las choris se enamoren ahora tú quieres que yo te ponga y que hable de wilmer rober ah moza la para él dice que la para pero a veces no dispara y la vaina tan clara ajá y por eso fue que le dieron su patano voy tripeando con moza mozales mío y no es maná ah ahora con bullying la cotorra no tiene fin quiere que rapee otro chin pero yo bajo muy clean ey bullying 47 de los míos a veces estamos en el estudio escribiendo ese mío ey el fotel si es jeque jeque cada vez que yo improviso lo hago muy fuerte está metiendo mano como desde el 2007 con el cirujano oye el fotel un tolete el cherry ah el cherry yo bajo con el flow capitán a los blueberry ey es de los míos el cherry scone de verdad que lo respeto aunque lo apagé el tito rap el tito rap el tito rap estamos soltando rimas a tr ey así que mango otra botella el tito rap ay que chinito viene desde el kikeya el alfa el jefe no te pases me quetrefe yo no jajaja nuevo talento freestyle nuevo talento freestyle freestyle eso es lo que hay te pases y te vamos a quemar y compadre ey muy duro ey señores 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 eh chinito de verdad mi hermano gracias por haber aceptado nuevamente nuestra invitación mi hermano de verdad preparate porque vuelva recuerda que recuerda que las casas de nuevo talento freestyle siempre van a estar abiertas para ti mi loco claro estamos aquí activos estamos activos dale las redes sociales nuevamente a la gente para que la gente te siga antes de las redes sociales chinito te voy a hacer la última pregunta planes a futuro exacto planes a futuro y un consejo para aquella persona que tienen deseo de superarse ya ok cool planes a futuro seguir rompiendo yo la vivo fluyendo hoy así que yo la vivo yo casi no planeo nada yo rompe con música ya en cuanto a estrategias musicales cosas así yo sinceramente no sé cuando sale el dembow un videito no sé estamos trabajando eso del video lo que pasa es que uno de los integrantes está viajando mucho ok entonces tenemos que esperar como que se alinee la cosa y el baje pero en verdad planes a futuro es seguir rompiendo es que la música sigue llegando donde tiene que llegar y el consejo el consejo el consejo señores tengan fe eso es lo único sobre todo y después que ustedes tengan fe que ustedes crean en ustedes entonces trabajen duro disciplina y eso funciona funciona porque funciona no falla ya redes sociales chinito para que la gente te siga chinito music no sé si hay una cámara que pueda por ejemplo allá mira allá este es mi logo ponle en esta ponle en esta este es mi logo lo van a ver por los chengos chinito toda la vaina y las redes sociales son chinito music sería en instagram x-i-n-i-t-o music chinito ya ustedes saben señores esto fue el nuevo talento freestyle con la partición nuevamente de chinito chinito salvation a esta hasta el siguiente p chenito